Porque se nos está acusando de intervenir comunicaciones de magistrados, de políticos, de oposición, de otras personas, no sé cuáles. Resulta que yo fui víctima de las chuzadas. Me intervinieron el teléfono a mi papá, a mi mamá. Fueron al colegio de mis hijos que tenían cuatro y cinco años a sacarle fotos a los aulas. Me siguieron a mí para arriba y para abajo todo el tiempo porque infiltraron mi escolta del DAS. Entonces, la escolta lo acompaña a uno para arriba y para abajo todo el tiempo. Y así como a mí, lo digo porque soy hoy el presidente de la República, a decenas de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de periodistas independientes de Colombia y otras muchas personas. La interferencia de teléfonos a veces hasta es usada por uno de la pareja matrimonial que se pone celoso con el otro y compra los servicios. Esto ha tenido investigaciones, esto ha tenido confesiones, condenas ya a esta altura del tiempo. Organismos del Estado persiguieron la justicia y la oposición, que en ese momento éramos nosotros. Y la prensa, para ver qué estaban averiguando, investigando, en un momento en que estaba al orden del día el descubrimiento de la parapolítica por parte de la oposición y de unos sectores de unos sectores de la prensa y estaba siendo juzgada por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. 35% de senadores presos hoy, condenados y muchísimos de ellos confesos. Es decir, no estábamos diciendo una mentira, es un hecho confesado. Sin embargo, hoy y ayer nos madrugamos leyendo que somos nosotros los chuzadores, que el gobierno está interviniendo las mismas personas o los mismos cargos magistrados de la justicia y opositores, que son hoy el uribismo y miembros de la prensa. Yo me pregunto, pero si éramos nosotros las víctimas, ¿cómo podemos ahora realizar lo mismo contra ellos? Di la orden tajante, la primera reunión de mandos militares y policiales con el presidente recién posesionado. Desde ese día, di la orden tajante de que ningún organismo de inteligencia, ni policial, ni militar, ni civil del gobierno va a interferir a ningún magistrado, a ningún miembro de la prensa, a ningún miembro de la oposición, así no nos quieran y nos insulten. Porque soy un demócrata y el gobierno es el gobierno de la transformación del Estado y la sociedad colombiana y por tanto profundamente democrático. ¿Por qué están esos titulares en la prensa? La orden se ha seguido, es la orden del comandante en jefe de las fuerzas militares de Colombia. Todas las cuerpos de inteligencia dicen, aquí no se ha interferido a nadie de manera ilegal. Entonces, ¿de dónde sale esa noticia? Porque si yo comparo con la del pasado, pues había denunciantes, había confesos, había capturas, había el encuentro y el allanamiento de sitios especializados en la interferencia de comunicaciones. Yo no encuentro ninguno. Entonces, ¿la acusación es cierta o es falsa? Lo máximo que he podido encontrar en algún artículo de prensa es que sale de una cadena de WhatsApp. Oiga, denunciar las chuzadas del DAS hace 10 años o 20 años, 20 años, 10 años exactamente, implicó un trabajo de investigación de congresistas comenzando por mí mismo entregando las pruebas de las gacetas de inteligencia y perfilamiento que se habían hecho en el DAS contra nosotros. ¿Por qué ahora se nos acusa de lo mismo con una simple cadena de WhatsApp? ¿Qué es lo que está pasando en Colombia? Le llegan rumores a la prensa y los vuelven noticia. Le llegan por WhatsApp a los magistrados y se crea en la red de WhatsApp. Se crea en el fake news. Están intentando debilitar al gobierno, rompiendo sus relaciones internas y sus relaciones con las otras ramas del poder público con fake news. Y la prensa sin investigar los está repitiendo, los está volviendo noticia valedera. Es la táctica de Goebbels. Goebbels, repita y repita la misma mentira que algo quedará. A los Goebbels, hoy solo están quienes bombardean niños en Palestina. ¿Qué fuentes están recogiendo? ¿Las del fake news? ¿Se ha vuelto la prensa colombiana una prensa Mossad? ¿O somos capaces de poner las cartas sobre la mesa sin que nos cuenten las fuentes que están protegidas? Las fuentes son cadenas de WhatsApp. Que llegan a magistrados, que llegan a miembros del gobierno buscando que se agarren con otros miembros del gobierno a ver si el gobierno de Petro se debilita. ¿Esas son las fuentes? Los miembros del gobierno se reúnen permanentemente para establecer por qué esos nexos y por qué nos quieren hacer pelear entre nosotros. No somos bobos. De esto sabemos. No saben otros que se dejan enredar en las piolas de los que de afuera del gobierno quieren destruir el gobierno para que no capturemos tantos narcotraficantes. Para que no capturemos contrabandistas. Para que no hagamos que los contrabandistas digan cuáles eran las relaciones con senadores y generales antes. Los que nos quieren es debilitar para que el crimen no tenga estas estadísticas de reducción, sino estadísticas de lo que siempre ha sido en Colombia. Las que se producen entre la relación incestuosa entre política y crimen. Esto es lo que está pasando. Y se están llenando los titulares de fake news. Es más, y esto lo dejo solo como indicio, porque yo no soy juez ni fiscal. Ni tengo ya el papel de control político que tenía como senador de la república y que usé todo el tiempo. Antiguos chuzadores echados del gobierno. Se están organizando para chuzar por fuera del gobierno, para destruir el gobierno. El fake news es completamente lo contrario, compañeros y compañeras. Si alguien, porque tienen redes aún internas, de bajo nivel, por investigación judicial se descubre, se va de inmediato. Porque aquí estamos construyendo, ya venía de atrás desde Bolívar, un ejército democrático y popular que respeta las reglas de la constitución y de la democracia. Bajo mi gobierno, la fuerza pública no va a caer como cayó antes, que sí sale, ahí sí, a los tribunales de justicia acusada, mientras los que dan las órdenes aún se pavonean con corbatas, con votos, en las instancias del poder nacional. Eso no ocurre aquí.